Hola Amigos Géminis, este es tu pronóstico para el mes de septiembre. Recuerda que en el amor tienes que tener ideas brillantes. En los primeros días del mes, los gemelos se destacarán por sus ideas, que harán un gran impacto positivo en los demás. Esta influencia, si bien serán de corta duración, se prolongarán a lo largo de todo el periodo del mes de septiembre, ya que las propuestas o proyectos emitidos tendrán repercusión alentando a Géminis y traerá importantes posibilidades de crecimiento personal y una proyección hacia el exterior, netamente positiva. Los amigos Géminis deberán utilizar la inteligencia que tanto nos caracteriza a la hora de tener que enfrentar escollos y dificultades. Porque a veces a los amigos Géminis algunos escollos los tumban, los colocan en un estado un poquito depresivo, un poquito melancólico, pero en este caso, esos escollos no van a restar, sino van a ser un momento de aprendizaje. Para ello, van a tener que colocar todo en su lugar, también haciendo respetar su individualidad y su valía como seres independientes. Ciertas conexiones interesantes con nuevos amigos, nuevas personas, les marcarán caminos exitosos y prósperos. Vamos a ver cómo están los amigos de Géminis y sus lunas para el mes de septiembre. El cuarto creciente, un acuario, le dará un encuentro con viejos amigos y habrá fiestas y alegría. El luna llena, un tauro, no debes enfrentar con un tauro, trata de mantener la tolerancia porque estos tauros podrían llegar a un enfrentamiento mayor. En el cuarto menguante, con un leo, buen tiempo para prosperar el negocio. En luna nueva, un sagitario, te llevará a una etapa muy positiva, sobre todo para encuentros en el amor. Vamos a ver cómo está, qué es la apariencia ideal para los amigos de Géminis en el mes de septiembre. Si bien, con una pareja de acuario, estarán pasando por un periodo de desorientación. Llegará un momento, un complemento básico, que le dará excelentes, investigar, pero a través del diálogo permanente. Vamos a ver cómo están los amigos de Géminis en la familia. Los mayores de su familia, Géminis, le presentarán problemas que más de una vez lo alterarán y lo sacarán de su serenidad y su centro. Y sus deseos de avanzar en las diferentes esferas de la vida podrán quedar pendientes. Los reclamos serán incesantes y usted correrá el riesgo de que su ánimo se caiga. Pero, amigo Géminis, la solución está muy pronta a entender el porqué de las situaciones. Ideal no meterse en cosas que no corresponden a sus personas más cercanas. Pero, fundamentalmente, hay que poner límites Géminis, es necesario para que no invadan en tu vida. Tienes que repartir las responsabilidades entre las familias o gente que contratas Géminis. Así continuarás con tu crecimiento en las diferentes áreas. Algunos amigos le darán fuerza en momentos de ocio. Comparta con ellos experiencias y charlas y, sobre todo, disfrute de esos momentos de gratitud y amistad. Vamos a ver cómo están los amigos de Géminis en la pareja. Este mes de septiembre está lleno de altibajos, pero con finales felices. Habrá momentos de desencuentro entre las parejas establecidas, debido a que la vida familiar de los gemelos demandará demasiado tiempo. Deberán tratar de equilibrar sus tiempos, dialogar, paciencia para encontrar las soluciones que realmente necesitan, necesitan para poder seguir avanzando y bien afianzados en el amor. Tienen que poner mucha voluntad Géminis en este momento a nivel emocional. Los Géminis, que están solitarios, tendrán la oportunidad de crecer en compañía del ser que ellos mismos elijan. Así, la soledad va a desaparecer de su entorno y de su vida. Vamos a ver a los amigos de Géminis en las relaciones laborales. Géminis será este mes de septiembre un periodo cargado de oportunidades. Esas oportunidades vienen por doquier, son valiosas y traen gran beneficio y ascensos y el incremento de lo material. Amigos Géminis, actúas siempre escuchando tu voz de tu interior, ya que ella le marcará los momentos ideales para presentar sus proyectos, tienes que ignorar de forma total las competencias. No te importa la gente que comparte contigo, sino lo que importa es que tus proyectos sean exitosos para ti, así podrán ser exitosos para los demás. Recuerda que los amigos que están en trabajo, no trabajen porque los demás trabajan, sino que muestren la capacidad profesional que tienen, así serán considerados para mejores garantías laborales y materiales. Un consejo te voy a dar, amigo Géminis, para este mes de septiembre. Estar atento a todas las señales que aparezcan, no importa donde sea, porque las mismas se darán grandes oportunidades de crecimiento personal, emocional, laboral y económico. Amigos Géminis, no dejes de actuar ni desperdiciar. Ser responsable con tus decisiones. También ser responsable con los afectos familiares. Amigos Géminis, recuerda que otorgale un poquito de libertad a tu mente. Así tus ideas repercutirán favorablemente hacia los demás. Vamos a ver qué pasa dentro de este mes de septiembre si te encuentras con un escorpio. Amigos Géminis, este escorpio te cargará de buena energía, una energía de vida. Podrás disfrutar grandes aventuras amorosas y podrás afianzar la familia. Vamos a ver si te encuentras con un Sagitario. ¿Cómo estará este mes de septiembre Géminis y Sagitario? Géminis y Sagitario formalizarán un vínculo que le da bastante permanencia. Será un vínculo de mucha seriedad, de contemplación, comunicación y entendimiento para Géminis. Amigos Géminis, recuerda que no tienes que andar creando problemas con la pareja. Date un tiempo de descubrir, date un tiempo de entender, date un tiempo para valorizar esos sentimientos que te entrega esa pareja. Por lo tanto, amigos Géminis, es un tiempo de aprendizaje y redescubrimiento de tu propia capacidad energética de mirar la vida. Muchas gracias mis amigos, soy Tolix Castañeda. Este es el horóscopo y la predicción para los amigos de Géminis. Los invito a que dejen su comentario en la descripción, que compartan, que comenten y estad atentos a la nueva entrega de estos horóscopos de autoayuda. Gracias y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.